que tenía pero estaba muy bien el arquero parado todos en el área, todos a buscarlos que deje este tiro de esquina ya subió el arquero el córner que queda en las manos del arquero anota ahí al arquero que le regalen un GPS que se perdió con el arquero por otro lado tuiteando a Mario que esperan un gol extremadamente fácil es increíble la poca reacción que tuvo el arquero ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo cae otro gol y ¡Gracias!